Nico Paz, una promesa del Real Madrid y la selección, muestra su afecto por Boca en Madrid. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. El talentoso futbolista argentino-español, Nicolás Paz Martínez, conocido como Nico Paz, está llamando la atención en el Real Madrid y la selección argentina. Hijo del exjugador Pablo Paz, campeón olímpico con la albiceleste, Paz recibió una visita sorpresa en las instalaciones del equipo merengue por parte de una leyenda de Boca Juniors. El exdefensor del club Sinais, el flaco Schiavi, se encontraba en Madrid y no dudó en buscar a Paz. Tras un cálido encuentro, Schiavi le obsequió su camiseta de cuando jugaba en Boca, y ambos posaron para una fotografía. En su publicación en Instagram, Schiavi escribió, con el crack de Nico Paz. A su vez, el joven mediocampista regaló su camiseta del Real Madrid con el número 32 en la espalda. Fue un emocionante encuentro entre dos generaciones de futbolistas. El vínculo de Nico Paz con Boca no es nuevo. Durante los últimos meses, una imagen de Paz posando con la camiseta de Boca cuando era niño se volvió viral en Argentina. El talentoso jugador se destacó en el último sudamericano Sub-20 con la albiceleste, lo que aumentó su popularidad, y los hinchas de Boca recibieron con afecto esta conexión. En cuanto a su futuro en la selección argentina, Nico Paz ya fue convocado por Lionel Scaloni en marzo de 2022, con el objetivo de integrarlo al equipo nacional, siguiendo el camino de otros jóvenes talentos, europibes, como Alejandro Garnacho, Valentín Carbouni y Tiago Geralnik. Sin embargo, aún no ha tenido la oportunidad de debutar con la albiceleste. Para ello, Argentina deberá clasificarse a los Juegos Olímpicos a través del Preolímpico que se llevará a cabo en enero del próximo año. Existe una expectativa considerable en torno a la convocatoria que realizará Javier Maschirano para el torneo, y es posible que Nico Paz esté entre los seleccionados. Gracias por ver el video.